¡No me di perro, no me di perro, no me di perro! Sorpresa en las elecciones presidenciales de la Argentina. El candidato oficialista del peronismo, Sergio Massa, fue el más votado, aunque no le alcanzó para ganar en la primera vuelta, y así, el 19 de noviembre, se enfrentará en un balotage contra el economista ultraliberal Javier Milei, quien en las encuestas previas era el candidato favorito de la elección. Sergio Massa es el actual ministro de Economía de un país sumido en una profunda crisis económica y una inflación interanual que llega a casi el 140%, por lo que sabe que debe tejer alianzas para afianzar el voto que le dieron los electores ayer domingo. Voy a convocar a un gobierno de unidad nacional el 10 de diciembre como presidente. Por su parte, en un tono mucho menos combativo al que suele tener, el ultraliberal Javier Milei le tendió la mano a la oposición y le pidió su apoyo para enfrentar al candidato del actual gobierno. Podemos evitar que nuestros chicos se vayan del país. Si trabajamos juntos, podemos terminar con la corrupción. Si trabajamos juntos, podemos terminar con los privilegios de la casta política. La gran derrota de la jornada fue Patricia Burrich, referente de la centro-derecha argentina, quien quedó tercera y ahora jugó un rol clave por su caudal de votos. Nuestra causa va más allá de un momento electoral y va más allá de un momento de derrota. De ahora en adelante se abre un nuevo escenario electoral donde los dos candidatos se disputarán los votos de aquellos que quedaron fuera de la contienda. Gonzalo Bañez Villar, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.